Pensaba en la expropiación de la tierra, esto debe haber convenios, por lo cual, como vos planteabas recién, no sea cosa que se cede a la tierra y después no se haga la ruta. Me imagino que los convenios obligarán a la otra parte a cumplir con lo que... Exactamente, exactamente. De todas maneras, la tranquilidad que creemos que hoy está muy avanzado todo, de hecho, la empresa FEMA está esperando esta autorización de vialidad, le llaman la liberación, o sea, el permiso que le dan para que ellos empiecen a hacer la obra. Y principalmente, bueno, ya teniendo unos metros liberados que se puede hacer el corrimiento de alambre, ellos ya comenzarían la obra. Así que, bueno, fondos, los fondos están disponibles porque vienen por este fideicomiso famoso que hemos hablado una vez, que no depende de un presupuesto específico, sino que están los fondos destinados. Así que, sinceramente, nosotros que estamos muy optimistas respecto a que esto se realice. ¿Vialidad en este caso también debería liberar el consorcio caminero que está ocupado en mantenimiento? Seguramente esa traza, una vez que esté concluida la obra, lo liberará del mantenimiento de esa... ¿Concluida la obra? Exactamente. Yo entiendo que sí, entiendo que sí. Bueno, así que diremos que todo está marchando. Sí, Mario, vemos que siempre, toda la semana hay alguna novedad, si bien a lo mejor puede ser algunas cuestiones mínimas, pero se va avanzando. Así que yo creo que, por lo que dice ya lo que hablamos ayer y lo que hablamos el otro día con gente del Ministerio, inclusive el Ministro Buso, en un encuentro que estuvimos en Alma Fuerte como institución, nos hizo el comentario que estaba muy avanzado y que pensando que durante el mes de abril ya iba a haber un comienzo de obra.